Hoy tengo una enorme alegría y se me vienen un montón de recuerdos. A los 14 años, este bendito país me daba la oportunidad de comenzar a descubrir qué era una democracia. Fíjense que hoy, escuchaba en el discurso de Luz Nievas, de la juventud radical, y decía que este sistema no le había prohibido un día de libertad. Habían nacido con la democracia, nosotros no. Fuimos a la primaria y parecía que algunas preguntas equivocadas o algunas respuestas más equivocadas para ser presidente de la República había que ser militar. Entonces, imagínense, muchos están asintiendo porque deben tener más o menos mi edad y la confusión reinaba y el oscurantismo era tan grande que la verdad que habíamos echado por tierra todo lo que tuviese olor a democracia, olor a constitución nacional. Y quiero referirme a tres o cuatro cuestiones de las cuales hemos sido privilegiados. La tolerancia como un valor para llevar adelante justamente la democracia. Y hoy encontrarme con un montón de correligionarios y tener al intendente de este pueblo, de este bendito causete que tanto ha dado de hablar en todo el país, en donde tantos encuentros hasta han terminado determinando uniones de pareja para los tiempos, Evita, Perón, a causa del tema del terremoto, en donde nuestro querido líder Raúl Alfonsín vino, como decía Miguel Montilla, tantas veces por acá y se recordaba siempre también el paso por Causete. Y es esa tolerancia la que hace de que me traiga la memoria que cuando tenía 17 años, con esa generosidad que tenía, y yo militaba, recién estaba empezando a militar en Franja Morada, ya venía militando en juventud radical, nos recibe el presidente de la república, y en eso de no saber de política, y en eso ese vicio como del hijo del rico, del nuevo rico, de no saber el sacrificio que había costado, quise ante ese presidente congraciarme y hablar mal de los peronistas. Ustedes no saben que fui por lana y volví esquilado, el reto que me pegaron, porque me dijeron que los radicales lo único que habíamos hecho era ganar una elección, pero que si yo pensaba de esa forma no había entendido nada, y me enseñó a tolerar al amigo justicialista de toda la fuerza, y hoy con 45 años y presidiendo mi bendito partido, tengo el orgullo de que aprendí del doctor Alfonsín a ser tolerante y a darme cuenta que era la democracia de todos y no la democracia solamente de los radicales que habíamos llegado al poder. Aplausos entra sin pedir permiso para el dolor y para el hacinamiento de nuestras familias argentinas. Y tenemos que luchar todos, y este es un día bárbaro para poder agarrarnos brazo con brazo, hacer un cordón moral y defender las instituciones de la república. Porque para decir democracia hay que decir república, y república significa la división de los poderes establecidas en la constitución, significa el respeto por las minorías, significa el apoyar al oficialismo cuando le toca ser gobierno y no desperdiciar la oportunidad que nos dan justamente los ciudadanos al momento de votar. Uno gana la elección y gobierna, los otros nos toca controlar, pero los dos tenemos una función que hace que el equilibrio de poderes sea una realidad y eso ha sido lo que hemos logrado. Más allá de los deterioros institucionales que gobierno tras gobierno, alguno más, otro menos, hemos podido consolidar un sistema para los tiempos. Raúl Alfonsín nos dejó un legado, prometió, y tenemos que cumplir como herederos de esa democracia, que íbamos a tener 100 años de democracia, llevamos 30, pero si nuestros discursos únicamente hacen evocación al pasado, habrá fracasado también Raúl Alfonsín. A los jóvenes, a los viejos, toda su experiencia, pónganla en arriba de la mesa, sin mezquindades. A los jóvenes, abran sus corazones, abran sus alas y hagan volar el sueño democrático de Raúl Alfonsín, del general Perón y de tantos otros líderes que han hecho grande la República Argentina.